El equipo local, Tomás Boya Espinosa va con Vilar a la puerta, el Pampa Romero y Wiki a la central, Pérez y Aldrete los laterales de siempre, Aldo Leao, uno de los cambios es Ayala, Toloso va por izquierda, Lugo por derecha, Sepúlveda y Márquez van al ataque, ya Mario Carrillo Zamudio nos lo dirá. Del otro lado, el de Tampico-Tamaulipas pone a Orozco en la puerta, pasanta y mierda los centrales, Mesa y Chávez como laterales, Zavala y Pérez siempre con tensiones y volantes, Chelito y Reina van hacia los extremos y adelante en punta, que gala, impresionante con la dinamita. Una barrida irresponsable, quien tenía la mejor distancia para determinar si fue penal o no es Alberto Morín, el segundo auxiliar estaba en una inmejorable posición para determinar si fue dentro o fuera del área. De inicio, la barrida se me parece falta, ¿no? Me parece que está prohibido barrerte en esas circunstancias y más en el área. Mario Carrillo Zamudio, ¿tú qué dices ante esto? En verdad que lo dijo muy bien, una barrida irresponsable, pero yo diría que aparte de eso, le gana un poco la posición, más bien, le gana mucho la posición y está fuera. Vamos a ver el cobro, nervios a lo máximo, tensión máxima, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gol! 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 ¡Gol del Monterrey! ¡El experto, el ídolo, el cacique del gol, Humberto Suazo! Lo tiró bastante bien, Tito, bueno, bastante, bastante bien, lo tiró como debió de tirarse, fuerte raso y gol. Nos remitimos a la jugada, a mí me queda la duda de si es afuera donde comienza a tomar contacto Mauricio Martín Romero con el jugador del equipo de Monterrey. Es afuera, es afuera sin duda, le gana la posición. Vean Delgado, desborda contra dos, sigue línea de fondo, saca centro atrás, Chupete, tira gol. ¡Gol! ¡Gol! De Monterrey, que gran desborde por parte del cuadro Reggio, queda para la posteridad un brillante gol del equipo de Bucetich. Desborde del chelito delgado por la derecha, pero es un desborde hasta la línea del fondo. Distrae la marca de Migris y de atrás, le da la pelota a uno de los mejores delanteros. Mira con qué tranquilidad el Chupete Suazo hace este pase de gol. ¡Fever, qué decir! Que el Jorn Mexicano, más allá del Monterrey, que es el principal beneficiado, está recuperando la mejor versión de Humberto Suazo. Eso, aunque ahora le afecte directamente a Morelia, se agradece. Con esta jugada, Mario. Una buena jugada de Márquez Lugo. Y entra Gerardo Lugo en una gran posición. Es un gran acierto de Jonathan Aroso. Definitivamente, 27 minutos de historia de juego. De Migris acomoda para Reina y... Yo creo que fue falta, pero fuera del área. Un metro fuera del área, tranquilamente. Comienza el contacto de Mauricio Martín Romero afuera. Y claro, un cacique del gol, como no es el caso del Chupete, vuelve a las cides de lo que él sabe hacer. Y de lo que la gente le reconoce, y por eso lo quieren en Monterrey. Porque sabe colocar en el fondo del arco. Viajamos al minuto 36, Lugo. Le toca la pelota a Márquez Lugo. Y otra vez, Jonathan. Tiro de media vuelta, un gran tiro de Rafa Márquez Lugo, pero lo veo forzado. Aquí veo este desborde del chelito delgado. Pero, ¿cómo jala la marca de Migris al primer palo? Y atrás, Humberto Suazo no perdona. Fenomenal jugal. Brillantísima, sobre todo por la velocidad de parte del chelito. Seis veces ha disparado el equipo por Epechan Arco. Por cuatro, el cuadro rayado, que ha tenido dos tiros de esquina. Por la cantidad impresionante de seis. Porque han sido así las llegadas de Morelia, con seis tiros de esquina. Un por el lugar, por parte local, por dos del visitante. Cuatro faltas cometidas por el equipo de Monterrey. Monterrey, el público claro está, incierto, ansioso. Pero esperando el segundo tiempo. Ya volvemos a ESPN. ¿Dónde colocarla? ¿A quién favorece más? El Pampa ya la espera. Centro para el Pampa. Bien, rechaza esa bala. Ya conectado Tobas, Barak. Tobas. Sí, sí, está en todos lados. Este futbolista, unánimemente reconocido como candidato a reemplazar a Torrado. ¡Rebate gol! ¡Gol! ¡Gol de Monarca! ¡Portentoso remate de Wiki! Y sí, la Fuerza Monarca está presente en el marcador. El equipo de la Fuerza ya lo tiene Mario. Bueno, sin duda los mete al partido. Es un gran remate de Wiki. No veía otra forma de llegada más que un cabezazo. Y qué bueno porque esto lo regresa al partido y lo regresa a la competencia. Es muy importante este gol. No sé si finalmente existe una especie de recarga sobre Severo Mesa. Obvio, no es la altitud Mesa de Wiki. Cuidado, Rayados, quiere liquidarlo. Otoñel, centro, remate. Buster, gol. ¡Gol de Monterrey! ¡Siempre aparece Carreño! ¡Siempre es oportuno Carreño! ¡El poste le ayuda a Monterrey! ¡Monterrey! Y sobre todo, te comentaba de los cambios que tiene Monterrey. Es la primera llegada de Otoñel Arce a pase de Suazo. Gol de Otoñel. En el medio campo, por supuesto, Jonathan Orozco hizo un par de atacadas de una gran peligrosa. Termina el match. Ha ganado justamente el equipo de Monterrey. Y el campeón sigue con su gran autoridad sobre Monarcas Morelia. Y en esta CONCACAF Liga Campeones. Nada menos que tres como Rosita Alvarez. Así está el momento que no tiene precio. El segundo gol del Monterrey. La fabricación del celito y la definición de Suazo. Gana el equipo de Monterrey. Tres por uno. Ya volvemos a 10.000.